Hasta que no les pasa, no aprenden, pero en este caso ya les pasó y siguen sin aprender. La familia Rubín Legarreta de plano no quiere aprender la lección, y ellos siguen presumiendo su vida de mucho lujo y excentricidades, a pesar de que recientemente han vivido episodios de muy, muy alta delicadeza. Este escándalo ahora le tocó a la pequeña de la familia Rubín. Mía estuvo presumiendo unos tenis, que su valor más o menos ronda los 13.000 pesos. Aquí la cuestión es, no es tanto el valor de los tenis ni la marca, sino que Mía no ha generado ni un solo peso en su incipiente carrera artística. A través de redes sociales, Mía Rubín Legarreta subió una fotografía posando con unos tenis Gucci, los cuales tienen un valor cercano a los 13.300 pesos. Cualquiera de nosotros podemos acceder a esta información, porque obviamente vienen en la página de Gucci. Ya que los podamos comprar es otra cosa. Vale la pena mencionar que este modelo específico multicolor de Gucci, son de colección y los han utilizado un sinfín de grandes personalidades del mundo de la farándula. Pero en cambio, ellos han acumulado gran fama y fortuna por ellos mismos. Mía está siguiendo el claro ejemplo de su madre. Andrea Legarreta hace muy poco subió una fotografía luciendo unas sandalias, con un valor aproximado de 11.000 pesos. También en otra fotografía aparecía con unos tenis Gucci, valorados en 17.000 pesos. Parece ser que la presentadora del programa hoy le heredó a sus hijas el gusto por el costoso calzado. Aunque hasta ahorita por ellas mismas ni siquiera les alcanza para una espumita para quitarles la tierra. Si bien Mía Rubín apenas está abriendo paso en el mundo de la música, es gracias a su papá. Esto porque Eric Rubín la presenta junto a él. La menor de los Rubín ni siquiera tiene un disco en el mercado. Por esta razón, ella no puede costearse estos grandísimos lujos. Que parece ser que a Andrea Legarreta no le importa nada, ya que ella realmente gana una millonada en Televisa. Por esta razón se dice que ella no escatima en costos y le dice a su familia cómprense lo que quieran, tarjeta libre, yo firmo el cheque y punto. Aunque es bastante cierto que cada quien puede gastar su dinero como se le venga en gana. Tenemos que tener en cuenta la situación actual que se vive en nuestro país. Pues por andar precisamente de farolillos a la familia Rubín Legarreta recientemente. Unas personas tomaron sus cosas en las calles de Polanco en la Ciudad de México. En esa ocasión iba Eric Rubín y una de sus hijas. Ellos estaban tranquilísimos de la vida disfrutando su muy lujoso carro Porsche. Cuando fueron interceptados por una banda de hombres, ellos les quitaron sus pertenencias incluyendo un reloj, cuyo valor rebasaba el millón de pesos. Vale la pena mencionar que esto no sucedió ni hace 5 meses. En verdad es muy reciente. Pero a la familia parece no importarle, pues siguen haciendo alarde de sus lujosísimas cosas. En la fotografía de Mia, muchos internautas estuvieron señalándola, principalmente porque saben que ese calzado no lo pagó ella. Es diferente cuando una persona honradamente trabaja y hace su máximo esfuerzo para darse sus gustitos. Y no por eso significa que se lo vas a andar restregando en la cara a toda la gente, como se lo han dicho los internautas a Mia Rubín. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.